Yo no sé lo que tiene esa muchachita que me tiene loco Que tan solo le doy una miradita para que me ponga mal Esa muñeca a mi me tiene que no puedo ni comer ni nada Y lo más difícil es que su ventana está con mi ventana Somos amigos, buenos amigos Y desde niños nos conocemos Pero no saben que eso de amigos no va conmigo Yo no lo siento Somos amigos, buenos amigos Y desde niños nos conocemos Pero no saben que eso de amigos no va conmigo Yo no lo siento Cuando llega la mañana se asoma por la ventanita Y si viera que bonita se ve su todita personalidad Con todo el respeto que ella se merece Tengo que decirle Que cada vez que no se me pone en un trance Que no lo haga más Somos amigos, buenos amigos Y desde niños nos conocemos Pero no saben que eso de amigos no va conmigo Yo no lo siento Somos amigos, buenos amigos Y desde niños nos conocemos Pero no saben que eso de amigos no va conmigo Yo no lo siento Como amigo no Como amigo no Como amigo no Como amigo no Oye como amigo no Pero que como amigo no, como amigo no, como amigo no Un pequeño homenaje a nuestras tierras hermanas Colombia Para la República Dominicana Puerto Rico Tenedor Yo te puedo querer como amigo no Si cuando te veo por la ventana se me para el corazón Yo te puedo querer como amigo no Que clase de cine me canto yo cuando la veo pasar con ese apretado pantalón Yo te puedo querer y loco y loco me tiene loco Que loco Yo no te puedo querer, yo no te puedo querer, es que te quiero como mujer Quédeme como te quiero, es que te quiero tener Yo no te puedo querer como amigo no Yo no te puedo querer como amigo que yo no puedo, pero no